He venido a decirte amor cuánto te quiero Y por más que trate de no pensar en ti no puedo Y lloro, y sufro, tan solo porque tú no estás aquí Y pienso que no es justo que siga yo sufriendo por ti Tú eres mi cruz y mi maldición porque hoy sufro en mi corazón No puedo más con esta presión, quiero tenerte hoy Tú eres mi cruz y mi maldición porque hoy sufro en mi corazón No puedo más con esta presión, quiero tenerte hoy Recuerda cuando todo te lo daba, en mis brazos temblaba Diciendo que tú me amabas, la ropa yo te quitaba Eso a ti te gustaba, te hacía todas las cosas que tú nunca te esperabas Con mil pasiones, mil caricias y mil besos Así es que conmigo mami tú bajabas queso Tú sabes como yo, nadie te hizo buen sexo Pero de olvidarte juro que estoy en proceso y no miento Tú eres mi cruz y mi maldición porque hoy sufro en mi corazón No puedo más con esta presión, quiero tenerte hoy Tú eres mi cruz y mi maldición porque hoy sufro en mi corazón No puedo más con esta presión, quiero tenerte hoy Hoy, 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 hoy Bami dime quién te hace el amor como yo Quien te lleva las estrellas de roza en tu cuerpo El que hace que tú sudes bailando lento No, no creo que haya otro Bami dime quién te hace el amor como yo Quien te lleva las estrellas de roza en tu cuerpo El que hace que tú sudas bailando lento No creo que haya otro